En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios Uno y Trino, que cuenta con nosotros para seguir construyendo la unidad, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos y oró diciendo, Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los sea amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Jesús insiste en esta oración al Padre, en este texto que conocemos como su discurso de despedida y en esta nota, especialmente hoy día, le pide que podamos conservar la unidad. Pero no cualquier unidad, así como el Padre y el Hijo están unidos de un modo perfecto y pleno por la acción del Espíritu Santo, que también nosotros podamos estar unidos, no divididos, no descalificándonos, no con este clima de violencia atroz y de intolerancia por lo que son distintos. Unidos, precisamente, no en la uniformidad, esa es la riqueza de nuestra unidad, unidas por el respeto y el valor de la riqueza que es nuestra diversidad. Unidos, además, como una señal fundamental para que el testimonio de nuestra unidad pueda ser germen y semilla de nuevos cristianos que deseen incorporarse a esta vida. Para que el mundo nos crea que lo que predicamos es cierto, hemos de ser testigos de unidad. ¿Cuántas veces nuestros pelambres, descalificaciones e intolerancias han causado escándalo y no solo división interna, sino el repudio de los otros? No pocas veces hemos sentido de lejos opinar, para ser como ellos, mejor no ser discípulo de Jesús, mejor no ser católico. Que todo lo contrario podamos hacer, que nuestro testimonio de unidad, de respeto, de ver la riqueza de esta diversidad, siga construyendo esa catolicidad que es sinónimo de universalidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que a todos nos reúne en ese cuerpo sacramentado, como el que nos muestra San Juan Pablo II, nos conserve unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.